A plena luz del día y aprovechando la soledad de la calle, dos presuntos sicarios atacaron a un hombre y con un disparo acabaron su vida. El hecho se registró en las inmediaciones de la plazuela Pinillos, cercado de Trujillo, región La Libertad. La víctima fue identificada como Gilberto Córdoba Blas, de 29 años. Minutos antes del hecho, él se encontraba realizando unos trámites en la gerencia regional de transportes ubicado a pocos metros de la plazuela antes mencionada. La entrada sale por la vista y el señor se ve que ha sido... ¿Cuántos estaban en la moto? Dos personas. ¿Menores de edad? Han estado nada, así nomás como yo han estado. Muy jovencitos. Vinieron los patas y lo... como digo, él estaba abriendo el carro y la han dado. ¿El señor estaba abriendo la puerta? Le abrió su carro para que entre también su esposa que venía y en ese caso que él está mirando a su esposa que entre al carro y ya la han dado. La persona asesinada de acuerdo a informaciones periodísticas y corroborada por pericias policiales sería uno de los cabecillas de la organización delictiva Los Mambos de Magdalena de Cau. Su alias es Boki y estaría involucrado en el asesinato de un repartidor de gas en 2013. Después del ataque perpetrado por dos sujetos quienes huyeron en motocicleta, fue llevado al hospital Belén donde confirmaron su muerte. Ahí abrí la otra puerta de la parte del chofer. ¿El chico abría la puerta? Sí, y hasta que abre el chico la puerta, él abría la puerta de acá, que le espía en esta posición, le espía a su señora y en ese ha sido que la han dado acá y ha salido por la nariz. Y el chico ya se tiró a los dos minutos, tocábamos el pulso, todo, ya no reaccionaba, tampoco llamábamos, ya vino la ambulancia, pero ya la llevaron casi muerto. En el momento del ataque, un hombre, una mujer y un menor de edad estaban dentro del vehículo particular. La mujer fue llevada al mismo hospital, mientras que la otra persona se quedó en el lugar para las diligencias de ley iniciadas por la Policía Nacional.